Hola chiquitifans, hoy veremos un capítulo super emocionante. Por fin le he declarado mi amor a Sofía. ¿Qué creéis chicos? ¿Que me va a decir que sí o no? Ay Sofía, eres tan guapa. Oh Sofía, me alegro mucho que hayas aceptado mi invitación. Gracias gatuno, me siento muy halagada. Ay, qué bonito, lo pasaré aquí en el parque. Sí, sí, claro que sí Sofía. Es que yo tenía que decirte algo muy importante, pero ya lo sabrás a su debido tiempo. Venga, vamos a disfrutar de nuestro paseo Sofía. Sí gatuno, sí, me encanta el parque. Sofía, lo que te tenía que decir era que... ¿Qué pasa gatuno? ¿Qué pasa? Dime. Eh... Ay chicos, no sé si decirle o no. Me estoy arrepintiendo. Venga gatuno, díselo ya. Eh... Sofía, quería decirte que eres la chica más linda que he visto. Y que estoy súper enamorado de ti y Sofía. Hola chicos, ya se lo dije. A ver qué me dirá ahora. Oh gatuno, me encanta todo lo que me has dicho. Entonces, ¿eso quiere decir que sí Sofía? Sí, me has dicho que sí. Eh... Bueno, ¿por qué no paseamos un poco? Sí, sí, claro que sí gatuno. Venga, vamos a pasear. Me lo paso súper bien contigo. Y yo Sofía, y yo. Venga, vamos a pasear. ¿Pero qué hace aquí gatuno con Sofía? Si no me lo había dicho. Yo le había comentado que también me gusta Sofía. Venga gatuno, empújame un poco. Claro que sí, Sofía. Ahí va. ¡Qué guay Sofía! Te lo estás pasando en grande. Sí gatuno, sí, me encanta estar en el parque. Y a mí me encanta estar contigo, Sofía. Ay gatuno, ¿qué cosas dices? Venga más. Venga, vamos al tobogán, Sofía. Sí gatuno, sí, vamos. ¡Bújame! ¡Qué guay Sofía, lo estamos pasando pipa! Y a mí me encanta el parque. ¡Bújame! ¡Bújame! Y a mí me encanta el parque. ¡Bújame! ¡Bújame! Gracias.